Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra y un ayer sentí en la boca cuando dijo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La que robó mi corazón y la de que partí no vas por no rogar No pertenezco al mundo donde vives Si eso me causa gran tristeza Tú vives incrustada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no pueda lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Ahí podrás comprar hasta milagro Tú miras el amor según su monto Te niegas el valor a las pasiones En mi una esperanza estoy viviendo Tú vives destrozando corazones A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar